las peleas más feroces los análisis más dulces y veo a alguien que está bailando veo a alguien que está bailando no sé por qué está bailando él es feliz él es feliz porque es feliz llegó la hora de Jorge Ebro y lo único ey ponérmela de vuelta la canción de vuelta ponérmela de vuelta pero un plazo y lo más grande ya viene la hora de Jorge Ebro con lo último del UFC y lo más importante del boxeo el cerebro en los deportes no te lo puedes perder las peleas más feroces te vamos a traer tampoco tanto tampoco tanto bueno, bueno, bueno bueno, pero es la hora feliz es la hora feliz es la hora feliz, señores es la hora más feliz de la semana porque está nuestro querido Tonga Reino nuestro querido Tonga Reino y bueno yo decía Tonga que tú eres feliz porque eres feliz sí, como vos porque hacemos lo que nos gusta qué más lindo que eso qué más lindo que eso qué más lindo que eso yo sé que sí y yo sé que tú disfrutaste como nadie porque yo siempre digo esto Tonga tuvo una visión mucho antes que nosotros cuando yo conocí a Tonga y a Tonga había entrenado con Tupuria y Tupuria conocía a Tonga y recuerdo que entre los primeros almuerzos que tuvimos allá en Las Vegas cuando tú entrenabas con los maestros me dijiste este muchacho tiene algo especial este muchacho entrenó una vez me hicieron un cuento que estaba entrenando lesionado y lesionado hizo cosas increíbles ahora ya que lo viste campeón pero ahora que lo viste venciendo a la leyenda al hombre que nadie había noqueado qué impresión te deja todo esto Tongita increíble odio decir no yo lo dije odio a esas personas así que no voy a decir nada de eso pero sí voy a decir lo que logró noquear al innoqueable yo me pongo a pensar ahora recién estaba haciendo un video para TikTok del peleador del año y es una discusión terrible si es el Poitán tres victorias nadie en la historia defendió el cinturón tres veces en el mismo año sí lo hizo en un año calendario Ronda Rousey pero perdió en el 2015 pierde la última la última su pelea de ese año así que en el mismo año nadie defendió el cinturón tres veces y el Poitán lo hizo ganando noqueando dos bonos uno de performancia uno de pelea de la noche lo que significa que nos dio un tremendo espectáculo contra Jalil Rountree pero yo pienso que Volkanovski y Holloway son más que Yamahal Hill que Rountree y que Prochaca juntos sinceramente o sea podemos ir y ahí entra la discusión a los detalles bueno Volkanovski no venía siendo el mejor Volkanovski es verdad venía de tremendo knockout tomó la pelea quizás muy rápido Holloway no sé que me van a decir de Holloway porque Holloway vino impecable vino de la mejor performance de tremendo knockout con Holloway no pueden poner excusas yo pienso que que en esta discusión es cantidad contra calidad cantidad del Poitán pelea muchísimo tres peleas por año los últimos tres años una locura siempre buenas actuaciones y calidad estamos hablando de que a los dos mejores dos de los mejores de la división de la historia le he sacado a ganarle a Topuria una bestia a lo del español ¿cómo tú explicarías ya desde el punto de vista para el que me está escribiendo pero no estoy viendo los comentarios para el que dice Topuria Lover yo soy Ebro Lover no se equivoquen no, no, no yo creo que ya eso Topuria evacuó cualquier duda yo antes de hablar de una pregunta quiero hacerte quiero que me expliques desde el punto de vista porque tú eres un maestro y tú eres un estudioso de las artes marciales mixtas yo sé que tú te gusta ver las peleas y desgranarlas no que ganó o no que ganó sino ¿cómo se produce el knockout? yo quiero que tú me explicas cuál fue la estrategia para que la gente entienda tu punto de vista qué es lo que le permite a Topuria más allá del poder que tiene llegarle a Holloway noquear a Holloway ¿cuál para ti fue la clave de la pelea? yo creo que le corta la distancia y lo conecta bien sobre todo en las low kicks Holloway pero nunca lo vimos flackear después sí lo veíamos ringear a Topuria pero Topuria no te muestra nada tiene esa cara de póker lo mismo que yo te decía yo lo vi subir a pelear lesionado su segunda pelea en la UFC y no dijo nada y él no podía él llegaba calentaba y se iba porque tenía mal el abductor no dijo nada ni siquiera en la entrevista pos pelea ahora lo mismo yo le di el segundo round a Holloway no sé que vieron los demás ni siquiera vi las tarjetas como iban pero yo le di el segundo round a Holloway para mí Holloway le gana y creo que fue inteligente en ganarle el centro del octágono te diste cuenta que en un momento de la pelea el que estaba haciendo caminar al otro hacia atrás era el que iba ganando en toda la pelea se dio eso entonces Topuria supo leerlo se plantó y empezó a cortarle la salida después lo encuentra con las combinaciones quizás también lo quería hacer Holloway pero es fácil decirlo y difícil hacerlo para eso tenés que ponerte a intercambiar un par de veces pero desde el principio de la pelea se fue al centro Topuria dijo vení y eso significó que el centro era de él ese no el cosito de acá ahí ya le ganó el centro de arranque de arranque en la semana se lo ganó se lo ganó el martes cuando dijo voy a ir y te voy a plantear tú crees que el juego mental influyó en el juego físico no sé si es tanto la inteligencia Topuria la conspiración generada pero sí es verdad que le ganó el centro y ganarle el centro y hacerlo caminar hacia atrás a Holloway fue lo que le sirvió para después conseguir el knockout yo sé que uno van a decir bueno lo quiero ver contra este lo quiero ver contra el otro pero Brian Mitchell era el mejor jiu-jitsu de la división lo pasó por encima lo pasó por encima Volkanowski y ahora qué me van a decir si algunos dicen Diego López yo sé porque Diego López está de moda pero acaba de ganar a dos que no estaban de moda que son leyendas como Volkanowski y ahora Max Holloway quizá Volkanowski mejor entrenado con hambre entrando y saliendo un año entero de Skam claro y no es Holloway que se va hacia atrás que entendés que va caminando hacia atrás que lo espera que tiene buen boxeo pero Volkanowski tiene un juego de pierna que él puede estar o muy lejos o muy cerca entonces lo puede complicar realmente no lo pudo hacer en la primera pelea pero quizás hace algo mejor en la segunda no sabemos la cosa que Topuria es recontra inteligente plantea siempre bien la pelea tiene una confianza como nadie porque él sonreía y le hablaba en el centro en el cara a cara y Holloway estaba callado y uno puede pensar se ríe los nervios Topuria Holloway siempre habla ahora está callado esta vez sí le entró ¿qué le va a entrar? no le entró nada salió cantando cantando la canción de Antonio Bandera no sé yo le pago yo le pago a Antonio Bandera para que cante la canción en el Bernabéu si ya es el Bernabéu y por cierto estaba viendo por ahí que dicen que la gente cuando vieron que Barcelona estaba goleando y goleando la gente fue apagando los televisores en Madrid y apagando los televisores y fueron conectando me cuentan eso gente de España el fútbol es el fútbol pero este tipo está cuando cae el segundo gol de Barcelona como que hubo un que oye vamos a ver esto que es más importante y más interesante que el clásico eso fue lo que me cuentan que pasó pero bueno en términos de poder antes de hablar de otra pregunta que quiero hacerte en términos de poder tú que has visto y que has sentido poder este es un hombre que no lo bloqueaba peleó con todo el mundo peleó con José Aldo con Frankie Edgar peleó con McGregor peleó con Oliver Gueira peleó con todo el mundo con Poirier cómo ubicar el poder de de matador cómo 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 tú describirías el poder de matador amigo tiene poder pero el tema yo creo que no es no va tanto por la potencia que él demostró la ciencia lo demostró en los estudios que hizo en el Performance Institute de que tiene más potencia que muchos de la división y que varios de la división más arriba pero lo difícil o por lo menos cuando no quiero hacer autorreferencia pero cuando a mí me tocó hacer sparring con él es que no sabes de dónde vienen los golpes y estamos hablando de que yo hice sparring en 2020 2021 aprendí un montón un montón en todo este tiempo porque no para de entrenar y no para de mejorar vos en jiu-jitsu veías que él siempre va como un paso adelante pero en sparring a mí me pasó eso con Lerone Murphy también que peleó este sábado quizá no lució tan bien pero es un monstruo con Brendan Logan son esos peleadores que vos decís pero por Dios ¿cómo puede ser? ¿cómo mueve la cabeza? no es fácil meter un gancho al hígado en MMA y él te mete 5 es terrible en pegada así como no lo ves venir te mata yo la pegada más fuerte que sentí en 145 fue la de Jeremy Stephens que también peleó con él que también peleó con Holloway con Holloway Jeremy Stephens te pega y te da electricidad en el trasero es terrible pero claro es diferente vos lo ves venir el golpe y parece que fuera un golpe más y no es un golpe más te va te va restando año de vida acuérdate que yo me fui 6 semanas con él yo tenía que imitar al Pantera me mató a piñazo y patado durante 6 semanas y la pelea duró 20 segundos por un piquete de ojo me quería matar yo estaba más enojado que todo el estadio no es un piquete de ojo no es un piquete de ojo